Por eso el Dr. Gustavo West, él lo llamó la paja oscuro. Si has prestado atención, adivínalas por qué. Este es el último recurso, la sanción final. Reza para que nunca se necesite, porque de ser así, significaría que la trama se ha roto. Y con 20 millones de Saigons cambia formas dispersos por el mundo. Ese es el escenario de la mesadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!